Hola, Anita, ¿cómo estás? Gracias por dar este tiempo a La Reforma. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer charlar con ustedes. Bueno, hablábamos que estabas volviendo a entrenar ahora desde el SENAR. Contanos un poquito cómo vienes tu día a día pensando ya en los Juegos de Tokio. Bueno, dale, te cuento. Mirá, yo por lo general entreno de lunes a sábado. Lunes, miércoles y viernes tengo doble turno de pile. Martes, jueves y sábado tengo un turno de pile y uno de gimnasio. Así que entreno de lunes a sábado, todos los días doble turno. Y nada, esta es la preparación para los Juegos Paralímpicos de Tokio que llegan ahora en agosto. Y esa espera se ha hecho rogar mucho, ¿no? Yo te leía en notas anteriores que has hecho con la postergación y la cuarentena y demás. Se han hecho de ser demasiado, ¿no? Sí, la verdad que sí, se hizo súper largo todo. Quizás el año pasado fue, a mí se me hizo mucho más llevadero que este. Este ya como que estamos un poco ya cansados, como que ya es todo lo mismo. Pero bueno, ya falta poquito para el gran objetivo. Así que tratando de ponerle la mejor y de no decaer. Pensaba, mientras leía la cantidad de torneos que el año pasado se suspendieron por la pandemia. Si se hubiesen hecho los Juegos Olímpicos en un año normal, ¿no? Como el año pasado, sin coronavirus. ¿Sirve llegar quizás con tanta competencia o quizás este respiro les vino bien para llegar un poco más descansados? ¿Cómo lo ves? No, sinceramente para mí es mucho mejor llegar con competencia a un juego paralímpico. Vos pensás que yo la última competencia internacional que tuve fue en 2019, en septiembre. Que fue un mundial en Londres. Ese fue el último torneo importante que tuvimos antes del Juego Paralímpico. Porque ya nosotros no vamos a viajar a ningún lado. Solamente tenemos torneos acá en el Senar, que es más que nada tomas de tiempo. Porque tampoco tenemos muchos competidores en Argentina. Así que es más que nada para tener marcas para el ranking. Pero ese roce internacional que tanto necesitamos antes de un Juego Paralímpico, lamentablemente no lo tuvimos. Claro, sí, sí, te entiendo desde ese punto. ¿Y qué, si has visto algo? Porque sé que también se está competiendo en Alemania. Hay un torneo en Portugal en este momento. ¿Has visto algo? ¿Cómo ves la competencia? Sí, sí. La realidad es que los torneos este año se hicieron todos. Nosotros no viajamos por decisión técnica, por una cuestión de cuidado más que nada. Porque no estamos vacunados por ahora. Entonces, la decisión del cuerpo técnico fue que no viajemos a ningún torneo internacional por cuidado. Pero sí, las competencias están y el nivel está fuerte. La verdad que era el nivel que se esperaba, a pesar del parate largo que tuvimos todos. Pero bueno, el nivel sigue siendo bueno y hay mucha competencia, que eso también está bueno. Y es un lindo desafío para seguir entrenando día a día. ¿Qué país destaca o crees que va a destacar en estos próximos Juegos Paralímpicos? Y siempre son los mismos, por lo general. Bueno, están los rusos, que siempre son fuertes. Ucranianos también, bueno, Estados Unidos siempre. Y de Sudamérica, obviamente Brasil es la mejor selección de Sudamérica y de América, te diría yo. Y hay buen nivel. En Europa también, España, Italia, Alemania. O sea, son siempre rivales difíciles. Claro, 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 te entiendo. Y te quiero consultar un poquito, ¿cómo se llega a participar de un Juego Olímpico? Vos ya participaste en Río. ¿Cómo se obtiene esa marca? Esa marca vos la podés ir mejorando y eso te beneficia en algo. Si la empeoras pasa algo. Contame un poquito ese trasfondo que te permite a vos después participar en un Juego Paralímpico. Dale. La realidad es que para todos los torneos, para participar en todos los torneos, siempre se ponen marcas mínimas. Eso lo pone el Comité Paralímpico Internacional. Para cada torneo pone su marca mínima, para cada categoría, para cada prueba. Y, por ejemplo, no sé, las marcas para Tokio estuvieron, si no me equivoco, ya en 2017 ya estaban. Nada, o sea, si empeoras la marca no es que vas a quedar afuera ni nada. La idea es, una vez que vos haces la marca, te conviene ir mejorándola, porque en el caso de los Paralímpicos a nosotros no nos dan plaza si haces la marca. No es que si haces la marca va sí o sí. Vos tenés que tener una buena ubicación en el ranking. Por ejemplo, si estás entre los primeros ocho del mundo, tu marca A sí es plaza directa con tu nombre. Por ejemplo, yo hice la marca A, y como en el Mundial de Londres quedé cuarta, ahí sí ya tenía la plaza asegurada. Pero, por ejemplo, tengo compañeros que hicieron la marca y están 12 en el ranking, por ejemplo, y todavía no se sabe si ellos van a ir o no. Y en base a la cantidad de marcas A que se genere, sale el porcentaje de plazas para el país, digamos. Creo que más o menos por ahí es. Bien, no, se entendió clarísimo. Claro, el lugar en el ranking más la marca es lo que te da tu lugar con tu nombre en la próxima semana. Exactamente. Por eso, una vez que haces la marca, es súper importante ir mejorando tu posición en el ranking. Porque si haces la marca, pero por ahí esa marca no te ayuda a estar entre los ocho mejores, igual vas a estar complicada para ir por más de que tengas la marca. Bien, clarísimo. Bueno, hablando de mundiales, se confirmó que va a ser Portugal, en Madeira, la del 2022. Exacto, en sí iba a ser este año y se postergó para el año que viene. Así que, nada, ahí está también seguramente después de Tokio ese va a ser el gran objetivo para el próximo año. Perfecto. Con respecto a los estilos, ¿con cuál te sentís más cómoda? ¿Con cuál crees que te da mejores resultados? Quizás no es lo mismo que vos te sientas cómoda, no sé, nadando crawl, pero quizás te da más resultado nadando en espalda. Comentame un poquito en cuanto a los estilos de nado. Mirá, yo por lo general, durante los entrenamientos, entreno todo crawl y espalda. Y mi prueba principal son los 100 metros de espalda, es en la que más me destaco y en la que más cómoda me siento también y en la que mejor el resultado también me ha dado. No me disgusta entrenar crawl, pero bueno, nado mejor espalda. Claro, perfecto. Y ahí me refiero, ¿no? En las pruebas libres, por ejemplo, espalda o crawl. ¿Qué es lo que, o cómo definís eso? Por lo general, cuando es 50 libre, nado crawl, porque en espalda me destaco más en los 100 metros que en los 50. Entonces siempre nado 100 espaldas, 50 y 100 crawl. Esas son las pruebas que más nado. De hecho, en Tokio voy a nadar 100 espaldas y 100 libre nada más. Bien. ¿Es mejor la distancia un poco más larga que la más corta? Quizás en una es más explosiva y en la otra es un poco más también de resistencia. Y depende de cómo se siente cada uno. Yo particularmente me siento muchísimo más cómoda nadando una prueba de 100 que una de 50. Pero eso es muy personal, depende del atleta, del físico, todo. Son como muchas cosas que definen a qué prueba preferís. Bien. Y entre esas cuestiones que definen está la alimentación. Vos hablaste recién de tu rutina nadando y en el gimnasio y demás. La alimentación, ¿cómo se distribuye más o menos? Sí, mirá, yo no te voy a decir que soy una súper estricta de la alimentación, porque no estoy muy a favor de eso, digamos. Soy de cuidarme lo justo y lo necesario. Tampoco voy a dejar de disfrutar por comer saludable. Ni siquiera, porque yo como saludable, pero a la vez me doy mis gustos. Sí, obviamente llevo un plan de alimentación, estoy controlada por nutricionistas y tengo mi equipo de trabajo. Pero yo creo que sí que es muy importante estar bien físicamente, es fundamental. Creo que el año de pandemia a todos les pegó. Por suerte puedo decir que a mí no, es a fe en ese sentido. Así que sí, hay que tenerlo en cuenta, pero no te digo que soy una enferma de eso. Hace poco hablé con Tomás Palacios, que está en talleres jugando al fútbol, y me hablaba del entrenamiento invisible. ¿Qué es esto? Dormir bien, comer cuando hay que comer, estas cuestiones. ¿Vos cómo la llevas con eso? No sé si haces algo extra a la natación, o te enfocás plena a nadar y a entrenar. Sí, estoy de acuerdo con el entrenamiento invisible. Yo particularmente me dedico pura y exclusivamente a entrenar. Me dedico solo a esto. Y sí, es fundamental el descanso. Yo particularmente puedo meterte todos los turnos que sean necesarios, pero si no tengo el descanso, más que nada de dormir en el medio, no voy a rendir de la misma manera. Y lo comprobamos en torneos, en probar cómo llegar a un torneo, cómo llegar a otro. Y creo que para mí particularmente el descanso es fundamental. Puedes estar súper entrenada, pero si el descanso no es el que corresponde, los resultados no van a ser los mismos. Bien, 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 bien. Y pensando en el calendario que se viene, mencionaste que no van a viajar fuera de Argentina, pero hay una competencia en el Parque Roca, ¿puede ser a fines de mes? Exacto, sí, 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 esa es la última competencia que vamos a tener antes de viajar a Tokio. Y bueno, ahí ya sale la lista definitiva para Tokio. Las mujeres, hasta ahora, estamos confirmadas, somos tres. Hay tres plazas y somos tres las confirmadas. Es algo que pase, algo extraordinario, pero las mujeres ya estamos confirmadas. Falta decidir las plazas de los varones, que hay seis lugares. Bueno, lo que te contaba, por ejemplo, hay seis plazas y creo que, si no me equivoco, hay once varones con marca. Y bueno, de ahí de esos once tienen que elegir a los mejores seis, digamos. Claro, bien, clarísimo. Te iba a preguntar quiénes eran las que ya están confirmadas junto con vos en Mujeres. Bueno, yo no sé si se puede decir o no, porque por ahí quedo como agrandada, porque no es oficial todavía, pero por lo que se ve, por ranking y por logros, tenemos Daniela Jiménez, Nadia Báez y yo. Seríamos las tres confirmadas por el momento. Tenés con qué también los resultados, digo, y las participaciones te avalan. Sí, obvio, obvio. Pasa que, bueno, por ahí nos dicen nada hasta que no sea oficial, no hay que decir, pero creo que en estos casos no hace falta decir nada. O sea, los resultados están a la vista. ¿Cómo crees que va a ser la Villa Olímpica? Teniendo en cuenta que ya habéis visto lo que fue a Río, con un tipo de vida que conocíamos hasta ese momento, y ahora conocemos una completamente diferente. ¿Cómo crees que va a ser esa experiencia? Y sinceramente yo creo que ni siquiera vamos a tener la vivencia de estar en una villa, porque como se están manejando en los torneos y eso, es ir de las habitaciones a la pileta. No hay mucho para pasear o para conocer. Creo que va a estar, y más en juego, va a ser todo muy estricto, muchas burbujas, muchos controles, muchos hisopados, así que nada, es vivirlo como se pueda. Lo importante es que se pueda hacer y nada, ir a disfrutar como podamos. Obviamente que todos lo vamos a disfrutar porque después de todos estos meses entrenando para ese objetivo, por fin va a llegar ese día tan esperado para todos, entonces, sea como sea, lo vamos a disfrutar igual. Seguro. ¿Ya saben más o menos cuándo viajarían, teniendo en cuenta que ese final es de agosto el Paralímpico? ¿Más o menos alguna fecha? Se estimaba ir casi un mes antes a otra ciudad, que no es Tokio, y hacer tipo un campus, pero ahora está todo difícil porque allá hay muchos casos de COVID, entonces, no hay nada confirmado aún. Pero por lo general, cuando es un juego Paralímpico, se viaja dos o tres semanas antes de que empiece el evento. Te he visto muy activa en redes durante todo el año pasado, con esto de quedarte en casa o entrenar en casa, esas un poco acciones para cuidarnos entre todos. ¿Le has tenido, le tenés miedo al coronavirus, le tenés respeto? ¿Cómo lo has llevado? Sí, no le tengo miedo, sí respeto. En toda la pandemia solamente tuve un hisopado, por ahora, así que estoy bien. Sí, estoy tocando madera, no tuve COVID por ahora, y por suerte de toda la burbuja de entrenamiento, solamente una persona tuvo COVID, una nadadora, así que bastante bien, nos cuidamos mucho, eso sí, yo por ejemplo ahora no me junto con nadie, solamente voy a la casa de mi entrenadora, porque somos burbuja, digamos, pero después no, trato de estar con mi grupo, y más en este momento que ya nos falta poco para los juegos, entonces nos cuidamos mucho, somos muy cuidadosos, obviamente que eso no quiere decir que no te puedas llegar a contagiar, pero la verdad que le tengo respeto, eso sí. Va a ser, hablaba de tu entrenadora recién de Erita Respide, va a ser, va a estar en Tokio, ¿verdad? ¿Va a estar con ustedes en el grupo? Sí, sí, exacto, ella además de ser mi entrenadora personal es la DTN de la Selección Argentina de Natación, así que por suerte para mí viaja a todos los torneos con nosotros, eso es muy importante. ¿Qué es lo que te dice? Una vez leí que después de una marca que hiciste en Londres, no lo podías creer, ella vino, te comentó la marca, el momento lindo que pasaron, ¿qué es lo que te comenta ella cuando salís de la pileta o antes de entrar quizás? ¿Qué es lo que te dice? Y yo con ella hablamos mucho, tenemos una relación muy linda, además de ser entrenadora, nadadora, tenemos una relación que va más allá, es como una madre para mí, o sea, yo acá estoy sola y ella, no sé, el año pasado yo estuve viviendo seis meses en su casa, porque acá no teníamos dónde quedarnos, y siempre hablamos mucho, somos las dos muy exigentes en nuestro trabajo, digamos, y nada, o sea, estamos tranquilas del trabajo que venimos haciendo, la verdad que entrenamos mucho, somos las dos apasionadas, y siempre, nada, sus comentarios son siempre positivos, por más de que por ahí no me vaya bien, siempre está esa palabra de apoyo, y nada, sabemos que por más de que los resultados a veces no se den, tarde o temprano se van a dar, porque estamos entrenando fuerte para eso, pero la verdad que sí, nos llevamos súper bien. ¿Y cómo te llevas con los resultados? Cuando se dan bien, pero más que nada cuando se dan mal, ¿sabes enojarte, como que te encapsulás en ese momento negativo, o cómo lo tomás? Y yo soy una persona muy exigente conmigo misma, yo siempre quiero que me vaya bien en los torneos, así sea un torneo acá, que por ahí no cuente ni nada, siempre quiero que me vaya bien, mismo en los entrenamientos también, y cuando no me va bien sí soy de enojarme, pero conmigo más que nada, me enojo y ya, no sé, estaré ese rato enojada, y ya después se me pasa, pero sí, soy muy calentona. Claro, y para ir cerrando, Anitta, granación de tu tiempo, te quería consultar por los pasatiempos, digo, cuando no estás entrenando, que estás en tu casa, quizás descansando, además, ¿con qué te distraes, qué te gusta hacer, con qué despejar la cabeza un poco? Bueno, yo ahora por suerte soy vecina de una amiga mía, entonces pasamos mucho tiempo juntas, ella también es nadadora, así que somos como de la misma burbuja. Y si no, por lo general soy de mirar películas, series, no, me gusta mucho, también escucho música, la verdad que disfruto de estar sin hacer nada también, viene bien de vez en cuando. ¿Qué tipo de series así de, más crimen, más investigación, romance, ¿para qué lado vas? No, me gustan, la verdad que me gustan todas, soy de ver de investigación, de romance, de crímenes, las que no me gustan mucho son las que son fantasiosas, de ciencia ficción y eso no soy mucho, soy más clásica, digamos. Claro, y en cuanto a música, ¿qué te gusta? Y música también, escucho de todo, desde, no sé, bueno, yo escucho muchas cantantes españolas, muchas bandas de allá, más pop, melódico, bueno, también cumbia escucho, o la onda de ahora también, no tengo prejuicio tampoco con la música, salvo el, no sé, la electrónica o el heavy metal, esas cosas, pero eso por ahí no me llama la atención, pero después escucho de todo, no tengo problema. Perfecto. Bueno, agradecerte estos minutos que nos diste, Anita, para charlar un poquito de tu presente, de tu autoridad, y bueno, antes de cerrar, comentando un poquito, ¿cómo está el cenar? ¿Hay gente? ¿No hay nadie? ¿Cómo está el cenar? Yo que he ido por ahí, cuando se podía ir, había muchos deportistas, ¿hoy cómo está? Bueno, hoy está muy tranquilo, en teoría solamente podemos entrenar los que estamos clasificados a Tokio, o los que están cerca de hacer la marca, entonces es como todo muy tranquilo, está organizado, con mucho protocolo, la verdad que nos sentimos cuidados de que en este momento funcione así, pero sí, se extraña lo que es el movimiento del cenar, pero bueno, seguramente dentro de poco ya se normalizará todo. Perfecto. Bueno, Anita, lo mejor para lo que viene, gracias por tu tiempo, y te vamos a seguir molestando cuando ya estemos más cerca de los Juegos Paralímpicos, seguramente. Bueno, muchísimas gracias, y no es una molestia, al contrario, un placer.